Bueno, vamos entonces a empezar con la presentación, no es que eso es por Insecure Applications. Por favor me cuentan si me están escuchando bien para empezar. ¿Se escucha bien? Ok, listo. Ok, listo. Entonces, empecemos. ¿Qué vamos a ver en esta hora? ¿Qué es Insecure? ¿Cómo instalarlo? ¿Una demostración? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo es instalarlo? Y una nota acerca de Oracle XI. ¿Qué es Insecure? Apexer es un producto conocido como eCert, que antes tenía un valor o una licencia por usarlo. Ahora, ya que es un producto open source, se puede utilizar gratuitamente. Esta aplicación fue desarrollada en Apex y es diseñada para evaluar las aplicaciones hechas en Apex. Y la idea es que se busque todas las vulnerabilidades que se puedan encontrar en las aplicaciones. ¿Listo? Todas las vulnerabilidades que tengan que ver con seguridad. Apexer se instala una vez sobre la instancia de Apex y es inmediatamente disponible para cualquier desarrollador usando el usuario y la contraseña que normalmente utilizan. Y adicionalmente Apexer funciona en Apexer funciona en la versión 4.2 de Apex, pero está en beta para la versión 5. Yo lo estoy utilizando en la versión de Apex 5.0.2. ¿Listo? O sea que no hay ningún problema con esta versión en beta. Entonces, ¿qué necesitamos para instalarlo? Necesitamos tres cosas. Lo primero es una instancia de Apex, puede ser la versión 5. Lo segundo, necesitamos acceso con el usuario SIS de la base de datos. Tercero, necesitamos acceso al workspace internal con el usuario admin. Y por último, pero esto es opcional, necesitamos crear un table space para alojar todos los objetos de Apexer. Entonces, con esto ya aclaro cuáles son los requerimientos. Para descargar el software simplemente tenemos que ir a github.com, descargar el Apexer 5, puede ser la versión beta 2. Y lo van a descargar, después de esto lo descomprimen, van a ir a la carpeta Releases y allí van a descomprimir este archivo. Lo van a descomprimir y van a ver que van a encontrar una nueva carpeta llamada Cert que va a contener estas carpetas y estos scripts. El primer script, va a ser usado para la instalación y el segundo va a ser utilizado para la desinstalación. Entonces, lo primero que necesitamos es crear el table space. Entonces, yo me imagino que casi todos saben cómo crear un table space, sin embargo, aquí está la idea de cómo crear el table space. Y al final de la instalación vamos a tener dos esquemas. Este primer esquema va a alojar todos los objetos de la base de datos y el metadata de Apexer. Y el segundo esquema, lo que nos va a servir es para analizar gramaticalmente las aplicaciones de Apexer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para la instalación es localizar la carpeta donde tenemos el script instalación, ejecutarlo conectado a FISDDA de la base de datos y inmediatamente va a revisar el ambiente de la base de datos. Va a revisar tanto la versión como la edición y otra serie de parámetros. Seguidamente, él nos va a preguntar por el password de los esquemas que vamos a utilizar, el de admin user, por ejemplo, de la workspace de CERT, porque él crea un propio workspace. Y nos va a preguntar por otros detalles. Vamos a seguir la instalación. Y por último, nos va a pedir que hagamos unos pasos finales. Estos pasos finales los vamos a tener que hacer en el workspace interna. Para esto, vamos a editar el mensaje del sistema, como lo ven aquí. Y vamos a copiar este mensaje que lo podemos encontrar en la documentación de Apex CERT. Simplemente lo copiamos y se guarda. Y ya después podemos ingresar a cualquier workspace con aplicaciones. Y simplemente le vamos a dar Launch Apex CERT y vamos a ver entonces la aplicación. ¿Listo? No sé si todos me entendieron o hace muy rápido por los pasos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo bien, por ahora, por este lado. Ok. Ok. Listo, entonces vamos a ver entonces el demo. Allí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? No escucho nada. Ok. Listo. Entonces, aquí yo tengo la aplicación Apex CERT. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que necesitamos, aquí yo tengo un usuario admin, que es el que va a ejecutar las aplicaciones y las va a evaluar. Y por otro lado, tengo un usuario. Tengo un usuario que me va a permitir aprobar o rechazar. Las solicitudes que haga este usuario de acá. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, en Apex CERT, ¿qué vamos a encontrar inicialmente? Vamos a encontrar el workspace en el que estamos logueados, las aplicaciones que se encuentran en este workspace y finalmente el botón para evaluar la aplicación. Entonces, yo tengo aquí algunas aplicaciones que ya he evaluado. Escojamos otra diferente. Puede ser esta. Y después de la evaluación, él nos va a mostrar un gráfico con todas las vulnerabilidades encontradas en esta aplicación. Recuerden que todas las vulnerabilidades que estamos viendo aquí tienen que ver con seguridad. Y adicionalmente podemos ver estas vulnerabilidades por clasificación, impacto y por severidad. Si queremos ver alguna de estas, por ejemplo, page authorization, vamos a ver que hay algunas que tienen resultado a paz y otras están en fail. Aquí en resumidas cuentas nos está mostrando todas las vulnerabilidades que se encuentran que tienen que ver con esquema de autorización, en la página donde se encuentran, el nombre de la página, por quién fue actualizado y en qué fecha. Entonces, si nosotros queremos editar esta vulnerabilidad, entonces le vamos a dar a... とか... Mira, mira, yo tengo que aceptar esta. Entonces, volvemos a la vulnerabilidad que estábamos. Vamos a darle editar alguna de estas. Y él nos va a llevar a la página. Esta está en la página 7 y nos va a llevar a la aplicación correspondiente, la página 7, para que nosotros hagamos el cambio correspondiente. Listo para cerrar esa vulnerabilidad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Adicionalmente podemos crear una excepción. Y esa excepción, ¿qué quiere decir? Si definitivamente no podemos hacer nada para cerrar esa vulnerabilidad, o nosotros pensamos que así está bien, que no hay ningún problema, entonces creamos una excepción. Y aquí esta vulnerabilidad va a estar en estado pendiente. ¿Qué quiere decir? Es decir, que el otro usuario que tenemos, que va a ser el aprobador, es quien va a revisar ese texto que yo escribí y nos va a aprobar o rechazar esa excepción. Entonces, si yo voy, esta es la excepción del aprobador, voy a ver que hay una aprobación pendiente. Si le doy click allí, entonces vamos a ver que aquí está la vulnerabilidad pendiente por aprobar. Entonces, yo tengo la oportunidad de decirle si esta la voy a aprobar o la voy a rechazar. En el caso en que la voy a rechazar, debo escribir el mensaje de por qué no se va a aprobar la excepción. Por el contrario, si la respuesta o la justificación está correcta, entonces le vamos a dar aprobar. ¿Listo? Y inmediatamente va a cambiar el estado y acá también cambiaría el estado. Ya dejaría de estar en pendiente y pasaría a estar aprobado. Adicionalmente, el usuario también tiene la opción de crear anotaciones relacionadas con la vulnerabilidad en la que estamos. Aquí en este caso que estamos viendo esquemas de autorización, ¿cómo podríamos resolver? Esa pregunta se las hago a ustedes. ¿Cómo podríamos resolver alguna de esas vulnerabilidades? Por ejemplo, esta. ¿Cómo creen que deberíamos de resolver ese problema? No escucho. Lo que pasa, Mónica, que lo tienes en inglés y me pone un poco nervioso verlo en inglés. Yo creo que ahí lo que tendría... Hola, Marcelo, no sabía que estabas en la reunión, ¿eh? Dicho sea, paso. Lo que pasa es que ahí tendrías... Va, no sé, si es un esquema de autorización, hay que chequear el tema de si lo vas a trabajar con un esquema de autorización propio o personalizado o con las cuentas que vienen en la base en Apex. Eso va a depender cómo lo vas a trabajar. Ok. Aquí en este caso solamente tenemos, por ejemplo, que el esquema de autorización no debe ser un usuario público. O sea, es la única opción que está allí. Y creo que esa serviría... O sea, nos podría servir bastante bien. Podría cerrar la vulnerabilidad, ya que si nosotros lo dejamos abierto, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier persona puede entrar directamente a esa página. Claro, solamente serviría si es una página, por ejemplo, una homepage de la aplicación donde quieras que sea pública y después la demás que requieran la autenticación. Ahí le tienes que especificar sí o sí que no tiene que ser pública la página. Exacto, correcto. Sí, porque si no vamos a tener el problema de que alguna persona curiosa puede tratar y tratar hasta que pueda encontrar una página de nuestra aplicación que no... que tiene esta parte abierta y va a poder ingresar por lo menos a ver esa página y la información que esté allí disponible. Entonces, esa es la idea con Apexer, que él nos va a revisar todas las vulnerabilidades de seguridad que nosotros tenemos en las aplicaciones y antes de desplegar las aplicaciones podamos revisarlas y tratar de cerrar estas vulnerabilidades. De manera que cuando nosotros desplegamos la aplicación no quede tan expuesta a los... a toda la imaginación que se le pueda ocurrir al usuario y mucho menos si son bastante curiosos. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, nosotros necesitamos simplemente descargar el software de Apexer 5, lo vamos a descargar, lo vamos a instalar en la base de datos, como vimos, y solamente lo tenemos que instalar una vez, que es lo diferente, que es digamos que uno de los cambios con la... con la... con el producto comercial que tenían antes que se llamaba Apexer y tan pronto nosotros lo instalemos todos los desarrolladores pueden utilizar Apexer utilizando el mismo usuario y contraseña que ya tienen para poder ingresar a Apexer yo primero voy a ingresar a cualquiera de los Workspace. No hay un acceso directo a la aplicación. Hay un acceso a la administración de Apexer pero no a la aplicación como tal para poder ingresar a la aplicación yo debo primero ingresar al Workspace. ¿Listo? Bueno, esto fue... ¿Puedo interrumpir o no? Sí, claro. Ahora teníamos dos usuarios que teníamos que crear. Uno era el que aprobaba lo que se mandaba y el que emitía la excepción. Teóricamente ahí estoy entendiendo que el que emite la excepción va a ser el desarrollador y el que va a aprobar tendría que ser entonces un usuario de tipo administrador o no necesariamente puede ser uno a nivel desarrollador. Lo único que ellos... Lo único que digamos que dice en la guía del usuario es que no puede ser la misma persona que aprueba y que ingresa las excepciones. O sea, deben ser dos usuarios diferentes. Pero no importa el rol que tengan. Ah, ok. Sí. Y para ver, por ejemplo, cómo se definen los roles. Aquí estamos. Esta es la aplicación de la administración de Apexert. Vamos a los roles. Y aquí, entonces, ya yo tengo el usuario admin que es el que puede evaluar las aplicaciones y el que es el aprobador que puede aprobar todas las... todas las excepciones que alguien registre en cualquiera de los Workspace. ¿Listo? Si yo quiero crear un nuevo rol, entonces voy a seleccionar alguno o no de estos roles. Puede ser administrador, aprobar en todos los Workspace o aprobar un Workspace específico, evaluar y también hay otra forma que es crear como un Schedule de revisión de las aplicaciones, evaluar un Workspace específico o programar un Workspace específico para evaluación. ¿Listo? Entonces, seleccionamos alguno de estos roles y alguno de los usuarios que están creados. Entonces, por ejemplo, alguno de los Workspace y aquí yo solamente en este Workspace solamente tengo estos dos usuarios. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo quiero crear un nuevo o quiero tener otro usuario, ese usuario ya debe existir en el Workspace para poder crearle este rol. ¿Eso está claro? O sea, si quiero crear otro usuario aquí no lo voy a poder hacer. Primero lo tengo que crear en el Workspace. ¿Listo? Y le doy, por ejemplo, este usuario y le doy crear y ya va a tener ese nuevo rol que le estoy dando. Ok. Y por acá está las evaluaciones programadas también e incluso también puedo ver los errores que se estén presentando dentro de la ejecución de Apex Cert. Incluso en la cola de correos y en el log de la cola de correos. ¿Listo? No sé si de pronto ustedes han tenido algún problema de seguridad con las aplicaciones de Apex que hayan desplegado o que en este momento tengan dificultad porque los usuarios no sé ingresan de alguna manera y pueden ver los datos. ¿Se les ha presentado alguno de esos problemas o no han tenido ningún problema de seguridad? Problemas de seguridad y hay un montón. Más por los curiosos, los que quieren copiar la URL y colocarla para poder abrir en otro tab o abrir en distintos navegadores y sí, yo tengo varios problemas por eso me interesó ver cómo trabaja esta app ahora que está accesible para todo el mundo. Así es. Exacto. Está muy bueno. Sí, antes digamos que teníamos muchas limitaciones porque simplemente nosotros subíamos la exportación de la aplicación, él la evaluaba y ya. Eso era todo. A menos que pagáramos por una licencia del producto. Ahora que el producto es open source pues tenemos que utilizarlo y sacarle todas las ventajas. Sin embargo, o sea, a pesar de que él nos va a decir estas son todas las vulnerabilidades que tiene su aplicación, pues nosotros tenemos que hacer el trabajo de revisar una, cada una de ellas como vimos acá, que son bastantes. Esta es una aplicación hecha por Oracle. hay bastantes vulnerabilidades y tenemos que trabajar en cada una de ellas. ¿Listo? Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó mostrarles. Aquí también está mostrando como los puntos o el porcentaje aprobado que tiene esta aplicación. ¿Sí? Realmente esto no es tan importante. Realmente lo importante es que uno se toma el tiempo de revisar las vulnerabilidades que tiene la aplicación y tratar de mantenerlas al mínimo. ¿Sí? Por lo menos de estar, o por lo menos de ser consciente de que la aplicación tiene esas vulnerabilidades. Sí, tengo entendido, perdón, Mónica, pero tengo entendido esta aplicación que la hizo Spendolini, él la basó, todos estos requerimientos que él muestra en la aplicación, la basó en su, la sacó de parte de su libro que él escribió el libro de seguridad de APEC. Entonces, todo lo que él explica y también lo llevó aquí a la aplicación. Entonces, realmente la aplicación chequea muchas cuestiones de seguridad. Es muy interesante comparar la aplicación y leer el libro. Correcto. Es bastante detallado porque aquí vemos, como veíamos, inicialmente en el gráfico, son bastantes. Y digamos que, ¿cuáles son los que uno primero tiene que atacar? Las más relevantes. Estas, porque estas, al fin y al cabo, no son tan notorias. Pero esas que suceden muchísimo, esas tenemos que revisarlas inicialmente y ser conscientes de que la aplicación tiene varios problemas de seguridad y que si nosotros no las corregimos, vamos a tener problemas a futuro. ¿Listo? Bueno, después de ese corto demo, finalmente, si nosotros queremos desinstalar Apexer, lo único que tenemos que hacer es volvernos a conectar a la base de datos con el usuario SysDBA y ejecutar el script anins.sql. Finalmente, si nosotros estamos utilizando una base de datos XC, el script de instalación hace una revisión sobre la adición de la base de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente comentamos estas líneas que están viendo ustedes allí y ya nosotros podemos hacer la instalación. La verdad, no tengo, no tengo, precisamente, yo le pregunté a Scott Spandellini cuál era la razón por eso de haber puesto esa restricción. Simplemente, no había una razón. O sea, la respuesta de él simplemente fue comente las líneas y ya usted lo puede instalar libremente. Entonces, pues, no sé, la mayoría de nosotros trabajamos con base de datos XC, entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es comentar esta línea y ya lo podemos utilizar. Otro punto importante es que tenemos que manejar adicionalmente ORDS para poder que esto funcione correctamente. Si nosotros tenemos la instalación de Apex con otro tipo otro tipo de se me escapa el nombre con otro tipo de instalación acompañada definitivamente no va a funcionar. O sea, necesitamos que esté funcionando con ORDS para que ese mensaje del sistema que nosotros guardamos en el workspace interno funcione correctamente. Si no, vamos a tener allí bastantes problemas. Si, por ejemplo, nosotros estamos utilizando la instalación de Apex como embebido en la base de datos, o sea, EPG no va a funcionar. No va a funcionar. Necesariamente necesitamos que se esté ejecutando con ORDS. Y por último, bueno, eso era lo último, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional a la presentación o cualquier otro comentario que quieran que tengan en mente. Mónica, la aplicación se corre solamente desde el workspace donde está instalado, ¿verdad? ¿La instalación? La aplicación. La aplicación para poder revisarla y demás, o sea, está accesible. O sea, si yo quiero que esté accesible para todos los workspace, las tengo que instalar. No, lo instalas una sola vez. No, lo instalas una sola vez en la base de datos y ya está disponible para todos los workspace. Ahí en la parte de noticias y mensajes donde colocaste, ahí entonces te permite lanzar. Yo justamente hoy escribí un artículo sobre noticias y mensajes, cómo pueden crear estas noticias y mensajes. Mira qué casualidad. así que desde ahí se lanza entonces la aplicación. Sí, correcto. Entonces, digamos que esa es una de las mejoras de ahora que se introdujo en el nuevo producto porque antes debían instalarlo en todos los workspace. Ahora solamente se instala en la base de datos y ya queda disponible para todos. ¿Listo? Por eso también es importante que se cree un table space para los objetos de IPEX CERT. ¿Sí? Porque si no vamos a tener esos, o sea, ustedes saben que es mejor tener los objetos de todos los productos en su propio table space así tenemos más orden y más control sobre el tamaño de los table space, por ejemplo. entonces, sí, como me preguntabas, efectivamente, solamente se instala una vez y ya queda para todos los workspace. Me imagino que la aplicación no está disponible para ver el código en la parte de desarrollo que te pueda mostrar la barra de herramientas del desarrollador. No te escuché, Carissa. ¿Cómo? No te escuché. Ah, que me imagino que la aplicación no está para poder ser vista en modo de desarrollo o sí? Bueno, yo lo hice. Yo le mando a unas cosas a la aplicación y sí, o sea, sí hay manera de llegar a la aplicación. ok, perfecto. Sí. Si hay manera. Que no es lo ideal, que me imagino que no es la idea que ellos tienen, pero sí puedes ver el desarrollo, cómo está desarrollado. Claro, claro. Sí, sí. De todas maneras, otro punto importante es que también lo puede uno personalizar si quiere añadirle más cosas o más características a Apex Cert, también lo puedes hacer. Obviamente, pues, ¿qué va a pasar? que si sale una nueva versión, todos estos cambios que le hagamos a nuestra personalización, pues, se van a perder. Pero, es interesante también para ver cómo han desarrollado algunas cosas. ¿Dijiste algo, Clarissa? No escuché. No, sí, sí, perfecto, gracias. Ah, bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no tiene más preguntas, entonces, ah, bueno, aquí que, ok. Si no, entonces, muchísimas gracias por estar pendiente del Mirap. no sé si alguien quiere tener también un tiempo que le pueda dedicar al Mirap y dar también un tema específico de interés para todos. Está disponible para que, si alguien quiere dar un tema, con mucho gusto, lo pueden hacer. Esperamos que todos quieran participar y que sigan participando activamente de las reuniones. muchas gracias, Mónica, por la presentación. Siempre es bueno conocer todas estas nuevas aplicaciones que salen al mercado, como diría yo, para seguir viendo un poquito. Sí, está muy bueno. Gracias. Bueno, con mucho gusto y espero que hagan ustedes la prueba con sus propias aplicaciones que lo descarguen, prueben sus aplicaciones y se den cuenta de qué tantas vulnerabilidades tienen ustedes en las aplicaciones. ¿Listo? Que disfruten Apex Art. Igualmente. Bueno, un abrazo. Descansen. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, chao.